¿Quién va a querer contar un poco acerca de qué trata Yala Yala? O dígame bien cómo se dice el título de la película. Bueno, Yala Yala se dice en árabe Yala Yala, en argentino ya le pusimos Yala Yala. Y cuenta anécdotas y historias de fútbol, de la vida de gente ligada al fútbol. Son siete personas que, bueno, cada una tiene su especialidad. Y a través de ellos nos vamos enterando y viendo cómo es vivir ahí en ese entorno, ahí en Palestina. Bueno, ¿cómo fue la génesis de la película? ¿Cómo surgió esta coproducción entre Argentina y Palestina? Bueno, surgió a partir de un viaje que hice para hacer un trabajo de fotoperiodismo a finales de 2013. En un campo de refugiados conocí en medio de una situación medio violenta. Conocí a un palestino que vivió en Venezuela. Y me invitó a tomar un café y a los diez minutos me dijo que me tenía que usar a mí como cartero para que yo mande una carta para el señor Sabela, el entrenador de ese momento nuestro, realizando algunos cambios tácticos para que Argentina salga campeón. Y salgamos campeón, dijo. Se involucró en la causa argentina en el mundial. Así que, bueno, empezamos con una situación así medio friki que nos pareció jocosa y después fuimos entendiendo también la importancia del fútbol para narrar historias y para contar la opresión en Palestina. Bueno, ¿cómo fue? Porque me imagino que no fue nada fácil realizar la película, la filmación. ¿Cuánto filmaron? ¿Cuánto quedó afuera de la filmación? Bueno, fuimos dos veces a filmar, quedó mucho material afuera. En total, no sabría decirte, pero en traducción tuvimos de 8 a 10 horas para traducir, de los cuales tradujimos más o menos la idea de secuencias y después de esa idea empezamos a seleccionar y ahí sí traduciamos qué decía. O sea, por ejemplo, me acuerdo la primera traducción era, bueno, acá está hablando de Messi y del partido de Barcelona. Acá empieza a hablar de por ahí los detenidos. Entonces empezamos como a cortar, pero muy brutamente, y después sí llegamos a un corte. Material quedó muchísimo afuera. Creo que lo que está es digno, o sea, no es que quedó mejores cosas afuera, sino que es digno del resumen que llegamos a hacer. Bueno, ¿cómo fue encontrarse, cómo fue conectarse con los protagonistas de este documental, de esta película? Porque la verdad que uno ve lo que hacen allá y tranquilamente lo conecta con el fútbol de acá, con los clubes de acá. ¿Cómo fue conectarse con ellos? Bueno, nosotros vivíamos en lo que sería un periodo de la AFA en Palestina. Entonces teníamos vínculo con entrenadores, dirigentes, jugadores constantemente. Y a partir de ese vínculo que teníamos fuimos seleccionando historias que nos parecían interesantes y representativas de un todo. Obviamente es un fragmento, una fracción lo que utilizamos, pero nos parecía que era un buen pantallazo. Y la verdad que el vínculo con ellos es alucinante. Hasta el día de hoy tenemos contactos, siempre estamos pensando frente a cada situación de violencia, si están bien, llamarlos, escribir. Uno no quiere que le pase nada a nadie, pero cuando tiene familiares o amigos o gente cercana, se preocupa por ellos también. Entonces siempre estamos en contacto ya hace dos años que terminamos de filmar la peli, pero seguimos en contacto a diario. Bueno, ¿qué fue lo más difícil de filmar allá? Pregunta. Varias cosas. Primero, la situación, bueno, las distancias idiométricas nos hicieron complicar bastante. Si bien la mayoría habla inglés, había un problemita fino de entendimiento de cuándo se juega tal cosa, cuándo sucede tal cosa. O sea, la idiosincrasia por ahí era distinta al principio, después empezamos a conocer un poco que por la misma situación, por el mismo entorno, y si pasa, te enterás ahí nomás, entonces tenés que estar rápido para salir a filmar. Entonces por ahí lo más difícil fue coordinar todo, entre los palestinos que eran nuestros coproductores, nosotros, saber cuándo se juega un partido, o por ejemplo esperar, porque también detienen y no te dejan pasar, hay un montón de problemas. Entonces saber cuándo vamos a filmar a tal lado. O por ahí tenías una idea de decir, bueno, con este personaje tiene que ir a relatar un partido de fútbol, te cuento una anécdota de la selección, la sub-20 de Palestina, y era nuestra escena final de rodaje. Entonces teníamos anotado ir con el personaje que está en la película, que relataba el partido de, es comentarista en realidad, el partido de la selección. Y era nuestra última escena y teníamos que ir con él. Y nosotros vivíamos con él en el predio, ¿no? Entonces él estaba viendo ahí la tele en el hall, y nosotros ya contaba las cosas preparadas, como diciendo, bueno, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? Y medio que mirábamos la DJ, empezó el partido. Era cerca, pero decíamos, qué raro, porque siempre se toma su tiempo para llegar. Y le fuimos a preguntar, me dice, ah, no, no te enteraste, porque tiraron gases lacrimógenos, cerraron como la ciudad ahí, y no entra ni sale nadie. O sea que el partido se juega, pero yo no puedo transmitir ni nada. Ah, bueno, listo. Entonces esas cosas tenés a diario. Y es difícil por ahí esa idea preestablecida que, como nosotros tenemos una agenda marcada, se va a respetar a rajatabla, y es como, tienen un dicho que es Bukhra Inshallah, es mañana, si Dios quiere, ojalá. Que es muy característico porque realmente no saben qué va. O sea, tienen toda la intención de qué va a pasar, pero no saben si va a pasar. Entonces eso por ahí fue lo más difícil. Y después, obviamente, cuando fuimos a filmar en zonas por ahí que ya los soldados estaban reprimiendo, o una zona de tensión con violencia, nos tomábamos los recaudos, chalecos, cascos, toda la cosa, máscara antigas cuando podíamos. Pero sí, como en todos lados que pasa filmar eso, es difícil. Bueno, toda una experiencia, me imagino, haber compartido y filmado el documental. Bueno, es este hijo compartido que ya nació y lo dejan crecer. ¿Qué es lo próximo, si es que están haciendo algo en conjunto próximamente? Separarnos. Sí, fuertes. No se aguantamos más. No, estamos con un proyecto que se llama Jujuy Originar y Metalero. Va a filmarse, si todo sale bien, a finales de este año. Y en el medio está la presentación de Yala Ayala también en todo el país. Así que, bueno, vamos a ver cómo arreglamos la agenda, pero esa es la idea. Y eso es lo que tenemos programado acá un año y medio para adelante. ¿Se vio Yala Ayala allá en París? Sí, tuvimos la suerte de poder ir a estrenarla allá. Bueno, algo que digo siempre y me siento muy orgulloso es cuando lo ven los palestinos, la sienten propia. Es una película palestina. O sea, refleja sin chamullo, vamos a llamarlo así, lo que es la situación del fútbol y la situación de ocupación ahí en Palestina. Entonces, eso nos llena de orgullo. Y hubo una repercusión, si bien hay muy pocos cines en Palestina, creo que hay tres salas así formales, la pudimos pasar en clubes, en centros culturales, o sea, a los militantes, bueno, lo que hacemos después de las salas del Inca, lo hicimos allá directamente. Y, bueno, fue dificultoso, otra vez por el idioma, otra vez por la operatividad. O sea, por ahí teníamos el cañón, pero nos faltaba el adaptador para el sonido. Y esas cositas, cómo se dice el adaptador en el árabe, bueno, era toda una problemática. Pero, bueno, cuando lo veía la podían ver la gente muy contenta. Después tuvimos, por suerte, la posibilidad de ir a universidades, y ahí hubo un intercambio mucho más desde lo audiovisual. Y estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Bueno, felicitaciones. Y, bueno, a invitar a la gente que vaya a ver el documental, a partir de cuándo, y si se sabe, no se acuerdan, en dónde se va a proyectar. Cine Gomont, Rivadavia, 1006. 35. 35, a partir del jueves 24, dos funciones por día, a las 9 de la noche, 9 de cuarto y 16 horas. Así que todos invitados, y con gusto abrimos el debate después de cada proyección. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Gracias.